El perro cochino Soplaré, soplaré y la casa derribaré Ya, ya, fuerte madroquilla con el soplido Chiquito guineo con el perrito Lo dice el cuento, Chona Y entonces, atienda ahora, Chona El bicho este, el que sea allá, sopló y sopló Y sopló ¿Y qué pasó, Chona? Que tiró la casa abajo De bloques, Chona La casa estaba bien hecha, no, de bloques Lo que le costó el cochino Hacer la casa para que tú ahora se la tires No, Chona, no, Chona Pues no me tiraron a mí la mía del chovito Bueno, Chona Lo importante es que los cochinitos Se quedaron dentro de la casa contentos y felices Hasta que llegó la época de la matanza Y los convirtieron en chorizo No, Chona, no, acaba así, Chona El cuento acaba que se quedaron contentos y felices Y ya está Bueno, Chona, tú eres una mujer inteligente ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Cuál es la moraleja? La moraleja donde vive Zapatero Chona, la moraleja, te lo dije La moraleja del cuento, Chona La conclusión Ah, que el perro tiene pulmones Según te interese a ti No, Chona Esto era una explicación Ya está Y ya está No me cuentes más cuentos Que me vas a chiflar más de lo que estoy Menos mal que no te cuentes En carne, bájate del campanario Mira Mira Es que estás ríos, ¿eh? Te voy a contar un cuento Yo era un cochino Y yo un perro Y como no estudias Te voy a soplar un cachetón ¡Para la ¡Para la! ¡Para la! Gracias.